Y el número de muertos es superior. El Sena Regional Antioquia denunció estafas a su nombre. Empresas y personas naturales resultan afectadas. Al parecer los inescrupulosos y avivatos ven un negocio en cada esquina. Ahora, a algunos se les dio por cobrar el ingreso a estudiar en el Sena. Existen personas dedicadas a cobrar o a decir que le pueden inscribir, que se junten, que ellos les van a llevar. No, es a través de la página web y el que no tenga conocimiento lo guiamos acá en el Sena y es gratis. Y para rematar, en Antioquia a algunos empresarios les están llegando supuestos aprendices del Sena que resultan tener certificados falsos. No se dejen engañar también porque a veces aparecen certificados falsos. Esos certificados, las personas, los empresarios que tengan alguna duda al respectivo centro de formación pueden acudir y constatar la veracidad. Estamos en este momento en unas investigaciones a fondo en la entidad. Recuerda que los servicios del Sena son gratuitos. Todos los trámites se hacen directamente en las oficinas de esta entidad.